No mires, no mires, no mires. Venga, va. A veces las cosas van tan mal que es mejor no mirar. Te saca de quicio estar toda la temporada tan cerca y no conseguirlo. No crees por qué todo te pasa a ti. Piensas que la culpa es del árbitro. Otras veces el error es de uno de los tuyos. Y cuando pocos creen, tú tienes la clave. La emoción del empate te impide cantar. Los nervios se apoderan de ti. Abajo en el campo pasa lo mismo. El jefe te necesita. Y tu energía se contagia por todo el campo. Hasta que por fin te pones por delante. Toca relajarse y sufrir en silencio. Y cuando la primera victoria en casa, en primera división, está tan cerca. Sabes que ha merecido la pena esperar toda una vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!